Hola César, ¿cómo estás? César, por favor, te necesito mucho en este Zoom, porque le ponen mucha atención, después lo vas a estudiar bien. Hay algo que el Stanley me enseñó, y yo lo vengo observando en el crash para ver si se hace el mismo movimiento, si se comporta de la misma forma, y aparentemente sí. Pero si necesito hay algunas personas para hacer un seguimiento con esta análisis ultra avanzada, muy avanzada, muy avanzada, para ver si ya los próximos movimientos agarramos más profit de lo que nosotros estamos agarrando, para sobrelotear, para entrar con la banca completa, así que necesito para eso, César, y a los demás también, porque yo y yo estar hablando de eso. Bueno, somos 10, mientras tanto, así que partamos mientras tanto con los 10, me gustaría saber ahí qué le han parecido, cómo le han ido, si hay alguien que está con dificultad, por favor, necesito saber, los que están con dificultad, los que no están pudiendo avanzar, porque no podemos, nadie se puede quedar atrás. Yo mismo tuve una semana un poquito mala, pero ya agarré ritmo de nuevo, y podríamos decir que de 10 entradas yo estoy juntando 9 hasta más de 9, por así decirlo, y veamos juntos, chicos, avancemos juntos. Hay alguien que está teniendo de dificultar, hay alguien que las análisis no le está resultando, por favor, avísame. Déjame compartir el link también con la gente de Brasil. Yo tengo una consulta, más que me cuadra un poco, me descuadra un poco el análisis. Claro, te escucho un poquito bajo. Ah, sí, siempre tengo ese problema con mi computador. Claro, los order blocks, muchos dicen que es la última vela de la tendencia previa, y muchos dicen que es la primera vela de la tendencia que está uno analizando. Por ejemplo, en la gráfica que usted tiene, el último order block, por ejemplo, está marcado en el verde, que es la primera tendencia, la primera vela es la tendencia verde, estas dos velas cercas. Claro. Ya, pero otros textos dicen que es la vela anterior roja, la anterior roja a la tendencia previa, ahí está. Claro, yo, mira, si no me he insinuido contigo, yo todavía también tengo esa duda, pero yo me estoy dando cuenta de algo muy fuerte que me comentó el Starling, por ejemplo. Tiene que ver con el cierre y abertura de las velas de día. Aquí, por ejemplo, yo marqué esta zona, mira, primero voy a mostrar la foto como fue antes. Yo, hace mucho rato, yo mandé esa foto al otro grupo, la gente de Brasil, nosotros estábamos analizando juntos, y yo había identificado que este pubeque de baja, rompimiento de este soporte, espérame, rompimiento de este soporte, pubeque de baja, porque el precio se va a tomar vela de un día, ahí aquí se me forma un order block. Correcto, y me dio la coincidencia que era justo en la aventura de la vela que se viene hacia abajo, perdón, en el cierre de la vela que se fue hacia abajo, en el cierre, y fíjate como la otra vela, fíjate en el movimiento de las dos velas siguientes, aquí en la foto, que lo voy a mostrar mejor, aquí se ve mejor. Mira, aquí tenemos esta mecha, y ahora tenemos el cierre de la supuesta vela order block. Esta vela, ¿lo ves? Está conmigo, ¿cierto? Ahora mira eso aquí. ¿Dónde llegó la última vela de... ¿Dónde está? ¿Dónde lo voy a marcar con eso? Bueno, yo voy a tener que sacar esas órdenes por dentro, después yo veo eso. Aquí ya lo vamos a ver por qué, vamos a dar un poquito de zoom, vamos a correr eso aquí para el lado, y vamos a hacerlo siguiendo. Voy a marcar el 50% de esta vela roja, ¿ok? ¿Cómo marco el 50% con precisión? Ustedes pueden trazar una fibra en esta vela y marcar, pero no es necesario, porque yo lo marqué ahí en el ojo, el 50%. Entonces, voy a marcar el 50% de la vela verde. Ay, no, para de marcar, no me va a dejar entrar. Y marqué el 50% más o menos de la vela verde. Déjame medirlo bien. Ahí está, este cuadradito también sirve para marcar el 50%. Aquí está, vamos a sacar el cuadradito, listo. Vamos a dejar eso aquí. Y ahí está. Fíjate que la vela que terminó la tendencia alcista, estamos viendo el gráfico diario, y yo ya lo voy a decir por qué, ¿dónde llegó? ¿Ok? ¿Dónde llegó? Mira. ¿Ves dónde llegó la vela? Sí, 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 muy bueno. Muy preciso. ¿Qué me dijo el Stalin con eso en el V75, que lo opera de esa forma? Él va a identificar la vela principal, la OB principal de este momento. Este es el píxel que nosotros estamos analizando. ¿Por qué tiene que ser ese píxel? Primero estamos analizando en un día. Segundo, es una tendencia bajista que rompe ese soporte, que rompe un soporte que viene allá de atrás, hace un pullback, hace ese pullback y sigue bajando. ¿Ok? Entonces estamos analizando ese momento para ver qué va a pasar. Yo analicé eso con él el día lunes. Antes analizamos el crash 500 cuando estaba más o menos por aquí. Y él me dijo, compra. Él me dijo, compra. Yo compré y después voy a mostrar los mensajes. Y aquí yo salí. Y él me dijo, ah, ¿por qué saliste? ¿Por qué tuviste miedo? Porque el movimiento que nosotros esperábamos en el crash era un rompimiento, un pullback de alza, o simplemente respetar la zona, venir a testear de nuevo y bajar más o menos hasta, no mínimo, a esta zona que está aquí. Y mire el movimiento que está dando. Y él me dijo, si esta vela de ayer no rompe esto, significa que si la próxima vela roja nace con fuerza, de ahí tiene que rellenar, no mínimo, el 50% de esta zona. Eso es lo que yo quiero ver con todos ustedes. Este es el seguimiento que yo le estoy dando al crash 500. Entonces, es muy importante, César, que por más que entremos, ganemos o perdemos, hagamos este seguimiento de acuerdo con esta teoría. ¿Por qué? Si se queda comprobado que al hacer este tipo de movimiento, él cumple de rellenar, no mínimo, el 50% de esta ineficiencia, nosotros vamos a ganar mucho más adelante. ¿Me entienden? Porque si paramos para analizar aquí, él hizo exactamente la teoría del Starling, pero no rellenó el 50% y rellenó el 100% de esta ineficiencia. Imagínate nosotros tener esa información ahora mismo. La vela se está naciendo roja. ¿Ok? Imagínate tener la seguridad de entrar y saber que va a dar los spikes, saber que nosotros vamos a poder tomar una corrida larga, solamente observando de la misma forma de la persona que más gana en el mercado que yo conozco, yo no sé si por ahí usted conoce otro, solamente observando esto, la cantidad de plata que nos va a dar. Entonces, yo lo vengo siguiendo desde que empecé a comprar. De hecho, oí, tuve varias entradas, mandé alguna en el grupo nuestro, alguna en el grupo de los chiquillos de Brasil, pero fue con mucha seguridad. Con mucha seguridad, porque la vela venía quedando roja, estaba quedando roja la vela del día. ¿Entendieron eso? ¿Por qué hay una fibra aquí? ¿Por qué hay una fibra? Observa que cuando el precio se escapa de la fibra... Mira eso aquí, muchachos. Mira eso aquí, cosa linda. Aquí no estamos hablando de cazar spike, estamos hablando de analizar, analizar bien. Mira, el precio se va, y aquí empieza la corrección del precio. ¿Está viendo? Aquí empezó la corrección del precio, y él llegó a la OT 78. Recuerda que si él llega hasta la OT 88, realmente la tendencia, el próximo va a ser un impulso, porque eso aquí sería solamente un retroceso para el siguiente impulso. Mira cómo subió. Eso aquí ya era una confirmación que el precio iba a tener un largo impulso para seguir subiendo. Ahora el problema es lo siguiente. ¿Eso aquí qué es? ¿Será un retroceso para un otro impulso? ¿O definitivamente él va a simplemente hacer un pullback de baja por tercera vez en esta zona? Esa es la duda. Pero según el Starling, no mínimo tiene que rellenar un 50% de esa zona. Esa vela, confirmando, vamos a ver, esta vela roja que está ahí del día, no mínimo debería rellenar el 50% que debería ser aquí. Y mira cómo coincide César y otros muchachos con un posible... ¿Me están entendiendo? Claro, claro. Estoy especulando. Estoy analizando el Crash 500, la misma análisis que hace él para el V75. Excelente. Máster, ¿y ese Fibonacci que ha trazado es de tres velas solamente, no? Ah, no estoy grabando. Voy a empezar a grabar ahora. Espera un poquito. Sí, y de hecho... Recording in progress. Ahí está. Bueno, de nuevo estamos analizando el Crash 500 para que haya grabado y vamos a hacer un seguimiento entre todos eso. Ya, ¿qué cosa? ¿Quién me iba a hablar? Yo, David, no entendí muy bien la confirmación que comentaste. O sea, está el OBD, que es la última vela verde, que fue lo que ahorita estaba diciendo César, que en algunos documentos dice en el otro, en el que está a la izquierda, ese. Entonces, está la vela roja y esa vela roja la marcaste el 50%. Y luego marcaste el 50% de una vela antes de esa roja. Claro, esta marcación de la vela roja fue para ver si era la vela roja o la vela verde que coincidía con la bajada de la anterior. ¿Ok? Fue para eso, fue para comparar. Déjame marcar de nuevo, vamos de nuevo. Sí. Porque yo también tengo la duda si la vela principal nuestra sería esta o sería esta. El Starling toma esta vela. ¿Ok? Él no toma la otra. Pucha, yo tengo un video aquí que no lo puedo mostrar todavía entre todos porque es una cosa personal nuestra que estamos viendo. Pero él toma esta vela. Él no toma esta. Pero él, por ejemplo, siquiera dice no, ahí hay un order block, ahí hay una OB. No, para él hay un máximo y ahora hay una vela diaria que va a ser de soporte y resistencia y el 50% de la vela. ¿Ok? Ah, mira, el Jona está diciendo aquí también y lo personal, pero me imagino que esa, me imagino que esa opinión tuya, Jona, es basada igual a algo también que lo has visto por ahí, ¿correcto? Sí, en ese indicador que usted tiene de order block, por ejemplo, marca la última, perdón, la primera de esa mini tendencia. Exacto. El indicador marcó las dos. Él marca la zona, mira. Ah, ok. ¿Lo ves? Ah, no, no, tenía toda la razón, mira lo que él, espera, espera, no había observado eso, mira. Él está marcando aquí y aquí. Sí, claro, claro, la primera. Aquí, y aquí, fíjate que las otras velas él ignora. Lo que pasa es que está marcando el indicador una zona de muchas ofertas donde hay muchas órdenes para mí. Claro. Fíjate que te marcan anteriormente cuatro velas, entonces es una zona de muchas órdenes. sí, pero él está tomando en consideración esa marcación, esta vela que está marcada aquí, fíjate como el cien por ciento y el cero por ciento está justo siempre en esta vela. Las otras tiene, se rompe, está en el medio, como que no, están como dentro del rango, pero él tomó esta vela, la vela siguiente. O sea, él debería haber tomado esa aquí. Espérame. Y en este caso solamente estaba tomando bajistas, ¿no? Es por el crash, usted lo configura? No, él tomó la, es que él considera que estas zonas ya fueron a respetar, entonces a veces él no toma, y eso también tiene que ver porque yo estoy cambiando mucho la configuración de él aquí, que la mejor que me está saliendo era la 25. Ya, volvemos. Entonces, para avanzar un poquito me gustaría que nosotros hicieramos un seguimiento basado en esta teoría. La teoría es que si la vela del orden bloque no supera esta zona, no superó, fíjate que es la misma zona, perdón que yo la marqué malo, y la siguiente vela del día, ojo, por favor, anóten ahí conmigo, la vela no superó, entonces aquí es lo siguiente, necesitamos que esta vela indique fuerza de baja hoy, ah mira, sigue bajando, mañana a las 9, ver, si esta vela está más o menos en esta zona, según la teoría de él, tiene que regener el 50% de esta ineficiencia, por eso que cuando él opera, trazando sus líneas ya en temporalidad menor, él entra con 0.500 o con 1.0000975 y hace lo que nosotros estamos viendo aquí, voy a mostrar, él me dio una clase, pero tremenda, y yo le pregunté, él dijo, por eso, voy a dar la foto, él dijo, por eso yo sobre lo tengo, por eso él entra así, y por eso, con pocos pips, él hace esta cantidad de plata, porque él ya conoce el movimiento del activo que es el de él, yo tengo, él me explicó todo por detalle, yo ya lo estoy pasando para ustedes, y esta, ojo que esta mentoría que él entrega, él parece que cobre 300 dólares, no sé cuánto va a cobrar, pero yo le pregunté, él si yo podía pasar esos tips para mi gente, él dijo que no había problema, entonces eso, mira, vamos de nuevo, respetor por tercera vez, y se supone, que debido a ese movimiento, le falta, la otra corrección, ojo, coincide con la 3 de Elliot, para quien no sabe, 1, 3, 5, y de hecho, no es así, es como 1, 3, 5, o sea, yo creo que todos saben eso aquí, ¿cierto? 1, corrige, 3, corrige, 5, ¿correcto? corrige, entonces, puede ser, ese movimiento, de alza, y coincide con el 50%, de una posible corrección, para él seguir subiendo, algo que él hizo aquí, mira, mira como es toda armónica, ¿me entienden? teniendo esa información, chicos, la idea aquí es, teniendo esa información, ¿qué hago yo? Y ustedes lo van a ver, yo lo acabo de, ustedes lo vieron hoy, que yo agarré varias entradas, en el 50%, del, del, ¿cómo se llama? del, de la vela de M15, no sé si, parece que mandé en ese grupo también, y si mandé, agarré varias entradas, dejando una vela ahí, entrando, salía, entraba y salía, entonces, al tener esa confirmación, saber que la vela de H4, está respetando esta zona, nosotros podemos entrar, con mucho más seguridad, en estos tipos de entradas, que están aquí, mira, no, a ellos le dije, de hecho, no quedemos buscando, que va a salir un spike, ahí arriba, si no tenemos, esa fineza todavía, esperemos que la primera vela, nazca, y entramos aquí, con mucha fuerza, ¿ustedes viven mis entradas así hoy, en el grupo? ¿Que yo la hice? ¿O no la pescaron? ¿O no la pescaron? ¿No les pareció? Aquí, ya estaba respetando la zona, y mira la cantidad, mira ahí, de nuevo, los 50%, este fibo fue trazado en esta vela, solo en esta vela, aquí, de nuevo se dio, aquí, de nuevo se dio, se da en los 60, hasta los 88, o después de ver, pero esto no es la entrada, la cazadora de spike, esta es la entrada, que nosotros, putz, se está yendo, se está yendo, se está yendo, y está llegando la hora, en este máximo aquí. Ya. Vamos. ¿Dudas? Lechamos comentado mucho, antes de operar aquí, yo vine aquí, cazando estos spikes como loco, pero me di cuenta, que soy mucho más rentable en M15. No sé si han visto, no sé si han visto, que yo no estoy enviando foto en M1. ¿Me entienden? Ahora vamos, seguir el C500, el C500, mira esto aquí, el C500, en gráfico de M15, rompe la estructura, y ¿qué hace? Y supo back la estructura, debajo, con derecho al B, que estaba en estas zonas que están ahí. Si nosotros paramos, de andar cazando, si nosotros paramos, de andar haciendo esto aquí, y ahí empezamos, yo ya sé mucho eso, ahí empezamos con la entrada, ahí no se da, ahí ya vamos con menos 20, menos 30, ahí entramos con más entrada, ahí ya vamos con menos 50, menos 100, ¿no sería mejor esperar que salga el primer spike, vemos cómo se va a acomodar el gráfico, y de ahora para adelante, entramos como si fuera un índice normal, porque ese índice es más fácil, el que más respeto, entonces esperamos aquí, el primer spike, él nos indica que va a bajar, y ahí entramos, porque tenemos dos posibilidades, después de un spike, podemos entrar, en el 68, 50, 70 de la FIBO, entrar en el teto, del spike, no salía entrando por aquí, yo le digo, a los que no son rentables, a los que no están viviendo, a los que no están teniendo buen rendimiento, cancela la estrategia cazadora del spike, cancela, y ustedes se van a ver que eso aquí, ahí salió el spike, ustedes esperan, y entran aquí, no se dio, entró aquí, salida 10%, listo, van a ser mucho más rentables, do que andar buscando el spike, a mi modo de ver, pero acepto su gestión, ¿alguna duda está ahí? Tenemos hoy nuestra gran herramienta, que es la última vez que voy a hablar de ella, para los que tienen, y para los que no tienen, tienen una, tienen las medias móviles, lo que no tienen son algunos otros detalles, que salen de ahí, pero tienen, tienen las medias móviles, pero imagínate, mira el Crash 500, como está, como está, en ese momento, nuestra media móvil, que nosotros hablamos, está arriba, está arriba, solo tenemos que esperar, que él se acomode, para hacer grandes correcciones, porque está arriba, si yo saco el zoom completo, está arriba, y se está aquí, haciendo la guatita, para bajar, hoy, si me pregunta, la teoría del stack, es mucho más para bajar, que para subir, ¿me entienden? está mucho más para bajar aquí, y hacer su guata, y que vengan, una temporalidad mayor, baje, y cumpla su ciclo, mira, como está en H1, mira en H2, y si ustedes se fijan, toda vez que está arriba, baja con fuerza, mira, mira, puede ver que está abajo, sube con fuerza, mira como subió, de abajo, para arriba, podemos analizar institucional, podemos analizar universal, cualquier cosa que termine con algo, ustedes lo pueden analizar, pero si, lleguemos a esta, a esta paciencia, de esperar que el mercado, nos entregue una verdadera entrada, podemos entrar, ok, ya muchachos, el Zoom de hoy, se trata de eso, y para sacar las dudas, necesito saber, si tienen dudas, Eddie, ¿quién me habla? yo, Manuel, mi hermano, Manuel, ¿cómo está? mi hermano, tengo una duda, o sea, lo que escribí en el chat, o sea, el FIBO, el FIBO, prácticamente, sirve para, definir, zona de, sea, precisión en la vela, de movimiento, pero, puede ser, puede ser, más específico, por favor. El FIBO, es una gran herramienta, que la debemos usar, en este mercado, y en otro mercado, porque se respeta mucho, y primero que todo, este mercado, es muy fractal, ¿qué significa que él sea fractal? Él repite, él es armónico, él tiene una armonía, a diferencia del mercado de oro, por ejemplo, nosotros vemos vela que sube, que baja, a toda velocidad, este fractal, él es respeto, pero aquí, encontramos, con cosas, como manipulación, encontramos, con fuertes tendencias, cosas que son, totalmente normales, pero, él va a respetar, una zona, así o sea, él no va a bajar, el, el crash, por ejemplo, no va a bajar, en medio de la nada, no, él va a encontrar una zona, un soporte, una resistencia, y lo va a bajar, y ¿qué hace la Fibonacci? Una vez que el, que el precio empieza, a acomodarse, a una determinada dirección, las zonas de la FIBO, que son zonas fractales, que también son como, soporte resistencia, cada porcentaje, que tú ves, en una Fibonacci, tiene un significado, después yo te voy a explicar eso, con más calma, esta FIBO, que después también te voy a ayudar a configurar, yo sé, que si el precio me respeta, el 61, y el 50, yo puedo salir aquí, con TP1, o puedo salir aquí, con TP2, la FIBO está configurada así, si yo entro, si yo entro, por ejemplo, en la 100 fractales, yo salgo aquí, con el 15%, de mi, de mi entrada, le salgo aquí, y a veces, el precio se da, en el Judah Swing, o se da, aquí, en nuestra última zona, de la FIBO, pero, esta FIBO, de la forma que está configurada, tú vas a ver sus OT, las OT son los ótimos traders, son las mejores zonas, para tú efectuar un trade, para tú efectuar una operación, tenemos la zona de equilibrio, que también te entrega, una buena precisión, de lo que está pasando, con el precio, y los TPE, que para mí, son muy importantes, yo te voy a enseñar, Manuel, o alguien me va a ayudar, después contigo, a configurar, esa FIBO, de esta forma, que no es la FIBO, padrón, que viene, ahí, déjame abrir, la FIBO, padrón, para que tú veas, cómo es, voy a abrir aquí, la FIBO, y la otra, esto aquí, por ejemplo, yo estaba esperando, que el precio, viniera a buscarle 50, no vino, se fue la 23%, pero mira como funciona, mira como es, es precisa, esta cosa, se fue el precio, vamos abrir aquí, un gráfico, limpio, voy a abrir otro, abrió un 500, un 500 también, la tomei hace poco, no sé si ustedes la tomaron, mira como está el bon 500, aquí, por ejemplo, mira la FIBO que yo tengo, aquí, es una FIBO simple, mira la diferencia, de esta FIBO, esta es una FIBO normal, que yo solamente, agregué estas dos zonas, pero mira la, en comparación, con la otra FIBO, entonces nosotros también, para quien no lo tiene, y para quien quiera tener, esta es una FIBO, que ya la usamos, a mucho tiempo, que nos da nuestros TPs, los soportes, y está bien como, como dibujadas las zonas, así que después, yo te voy a ayudar, y la clase que yo voy a hacer, de básica, contigo, con Juan, con los otros chiquillos, tú vas a ver FIBO desde cero, conmigo, así que no te preocupes, pero hoy tienes que aprender, a usarla, de forma básica, y cómo se usa la FIBO, básicamente, eso aquí, si tú tienes, un precio, que está de esta forma, mira, vamos a tomar esta zona, aquí el precio, empieza a bajar, correcto, y aquí, el precio, el precio llegó a su mínimo, a su mínimo absoluto, y como la tendencia, es bajista, la única cosa, que tú tienes que hacer, es tomar la FIBO, como la tendencia, bajista, tú la tomas de arriba, hacia abajo, a la mecha, a la mecha, me está dando mucho resultado, ves, la tomé de arriba, hacia abajo, si la FIBO, si el precio, es alcista, es al revés, tú lo tomas, de aquí, de abajo, hacia donde, le revesteó, a su máximo, mira aquí, de abajo, hacia arriba, esa es la primera cosa, que tienes que aprender, sobre una FIBO, ok, ¿alguien tiene dudas, sobre la FIBO, no, certo? Hay otros tipos, de FIBO, que yo también uso, por ejemplo, en M1, sale un spike, vamos ver aquí, una tendencia larga, yo hago mucho, eso aquí, ahora vamos a abrir, el crash 500, el crash 1000, que el crash 1000, es el que más funciona eso, vamos a poner en M1, mira esto aquí, mira esta tendencia, enorme, sí, y están cazando, salió el primer spike, yo hago mucho esto aquí, ustedes lo saben, mira, no alcanzó el 23%, chao, mira esto aquí, siempre del último spike fuerte, voy a trazarla bien, para que no te confundir, de abajo, para arriba, porque esta FIBO, yo la estoy utilizando, para qué, para saber la fuerza del spike, como ese spike, fue fuerte, pasado al 23%, ahí me gusta, para cazar otros spikes, para cazar, otros en esta zona, mira como se respeita, ok, pero cuando él es chiquitito, nosotros con la misma fibonacci, podemos salir fuera, pero yo ya no lo uso, porque ya uno con el loco, ya empieza a identificar mejores cosas, pero esto aquí es muy básico, para ver la fuerza, del spike, aquí otra tendencia fuerte, pero no me gusta más operar así, chico, siendo bien sincero, M15 es mucho mejor que andar buscando, un spike en una determinada zona, M15, ¿en M15 dejas a los dependientes, o estás allí, aquí? Lo malo de dejar a los dependientes, no me toma, mira, déjame pasar aquí para el lado, mostrar un, claro, es mejor estar ahí, ¿no? Sí, no me está tomando aquí, bueno, una de las conversaciones que yo tengo con el tech, yo dejé los dependientes, mira el precio, no me está tomando con él, para tomar un orden pendiente, tiene que pasar eso, entonces, yo dejo el orden pendiente en caso de, pero si estoy ahí, yo le meto con un manual, esta fue la bajada del crash quinto, que yo debería estar allá de arriba, estas fueron mis últimas tasas, antes de esta bajada, porque yo ya había sacado el profe, esperé, y testé de nuevo la zona, formando una especie de, de M por aquí, y quería que él tomara esta tasa, y ahora estaría más o menos aquí abajo, no la tomó. Manuel, ¿cómo va? ¿Alguna duda, en relación a lo que estamos viendo? Lo vasco de lo vasco no te preocupes, que eso lo vamos a ver en cuenta. Pues ya entendí como, entendí como hay que usarlo, pero, por ejemplo, lo que no entiendo, o sea, no es que no entiendo, y para los puntos futuros, o sea, uno tiene que marcarse los puntos que te, o sea, porque me imagino que la FIBO, tiene, tienes, tiene unos puntos que son importantes, el 100%, ese que es 61, escuchado que el 61, es importante, ¿verdad? O me equivoco. Claro, el 50, el 61, son los más comentados, los más importantes. ¿Por qué? Porque el precio, muchas veces, cuando él empieza una tendencia, como empezó aquí, él viene a buscar la 78, la 88, la 88 es una zona de oro, yo le encuentro una de las zonas perfectas, porque, y los otros índices, no tanto en el bunny crash, él va, y viene a buscar la 88, para subir. Pero estas son las zonas importantes, son las OT que nosotros llamamos. Aquí, voy a marcar aquí, en esta corrección mejor, aquí, marque aquí, porque aquí empezó a bajar. Siempre lo marco aquí, marquei en la primera vela, por si acaso, aquí, aquí las dos zonas. Você observa como aquí nació, rompió un poco, podríamos marcar aquí también, no hace diferencia, pero mira donde él viene a buscar, a una OT. Aquí tenemos la OT 1, 2, 3, y así va. ¿Y qué pasó después? Solamente vino a buscar un poco de liquidez, y subió con todos. O sea, Eddi, prácticamente, cada línea, por decir, donde dice, 100, 100, 100 M fractal, 88, 88.6 OT, 78, o sea, cada línea, y cada número, tiene un significado de comportamiento, o sea, de pronto no es nada seguro, pero hay unos patrones, por ejemplo, si la mecha llega a tocar, la mecha roja, llega a tocar, en el caso este, va a superar el 70.5, ¿tiene un significado, o eso no tiene nada que ver? Tiene, claro que sí. Claro que sí entienden, no se preocupe, yo te voy a pasar los videos de antes de eso, para que veamos desde el básico, pero tienen, tienen significado. Aprovecho también para anunciar que podría programar un zoom, para los que están entrando nuevos. Buenísimo, sí señor, sí, me parece excelente. Y César, tiene varios videos del inicio, que me gustaría que pasara, a los chicos nuevos, César, por favor. Listo, listo. Listo. Bueno, mi hermano, gracias. Y no te preocupes, Manuel, porque tú, porque tú, Manuel, Juana, y otros por ahí, están recién, Francisco también, no se preocupen, porque tú necesitas un tiempo, necesitas un tiempo de aprendizaje, no es, por ejemplo, ah, estoy en un grupo VIP, eso no funciona así. Si tú te vas hoy a la real, tú eres capaz que pierdas todo, porque hay muchos conceptos, hay mucha experiencia, que tú necesitas adquirir con el tiempo, con nosotros. Sí señor, estoy de acuerdo. Pero no te preocupes, chicos, por favor, no sé si ustedes están de acuerdo, David, por ahí también, que es muy minucioso con esta cosa, todos, Hans, ayúdame a hacer el seguimiento de eso, porque si esto cumple, porque ahora está cumpliendo, para quien no sabe, la teoría era, la que vimos en la foto recién, es que si el precio con la vela diaria no superase esta zona de aquí, él tiene que venir a rellenar, no mínimo, un 50% de esta ineficiencia, o sea, mira como está bajando, estamos viendo en verdad, diría, mira, 60% el impacto del crash, como se está bajando, ¿qué significa? eso aquí nos va a dar entradas, muchas entradas hoy y mañana, voy a trazar la fibu, de abajo para arriba, ¿por qué de abajo para arriba? Tendencia alcista, el crash, en este momento, no sé, hasta que se confirme lo contrario, está en tendencia alcista, en el día, en gráfico diario, está en tendencia alcista, esta vela, como lo dije, aquí, eso fue hace mucho, fíjense que eso aquí, esta vela de día, nació a las 9, hace como unos 2, 3 horas, no sé, para atrás, y yo cuando analisé eso, lo mandé en el grupo, aquí le puse vela diaria, lo puse ahí, vela diaria decide todo, mira, decide todo, si termina en roja, y mira cómo estaba el precio, estaba aquí en esta velita verde, y mira cómo está, se termina en roja, ¿qué significa? Que según la teoría, que yo estoy aprendiendo, por eso necesito seguimiento, estoy repitiendo 20 veces lo mismo, si el día de hoy, esta vela termina de forma roja, y por lo menos con un 50% de vela, no una vela roja como un 2G, algo así, bueno, algo así no va a terminar, déjame ver por aquí, que no sea, por ejemplo, una cosa así, un soldado, o una, 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 sí, que no sea una cosa así, ¿qué significa? Vamos a poder ganar mucho dinero, con el precio de 500, por unos 2 o 3 días, ¿por qué? Diariamente, tiene que nacer otra vela, va a tener que nacer otra vela, y tiene que llegar una vela, no mínimo, a esta zona, para que le siga subiendo, o definitivamente, le cambie de una estructura de baja, pero yo lo veo, y aquí le quiero respuesta de todos, chicos, por favor, respuesta de todos, yo veo el crash, un canal, que venía bajando, rompimiento, alcista de ese canal, y lo que está pasando en ese momento, es nada más, y nada menos, una mera corrección, para que le siga rellenando esta zona, alguien ve otra cosa, opinión es dividida, no hay problema, pero discutamos, porque ese plan, o sea, este par, este crash, nos va a dar mucho dinero, esta semana, ¿cómo lo vean ustedes? Por favor, alguien que comente, no me van a hablar con el sol, así tal cual, también, como usted lo dice, se ve también una W, que puede venir a retestear, justamente, que coincide con la línea de tendencia, y luego subir, mira, adicionalmente, sí, ¿cómo lo ve? ¿alguien más chicos? ¿quién más opina? o por último diles, sí, eso, ¿será que me están chateando, yo no estoy viendo, sí, alguien, no está, ¿cómo lo ve chicos? lo voy a preguntar a uno, Jonah, Juan, bueno, Juan está, para, tercer, Jonah dijo que retestee, sube, ok, Don Félix, por ahí, ¿cómo está Don Félix? ¿pero qué significa? Nos va a dar mucho dinero, trajen una línea, saquen un print, y déjalo ahí, porque si viene a testear, porque la teoría, mira, la teoría es, antes de pensar, que va a testear, la teoría es, que si se respeta, él tiene que venir, a rellenar, esa es la teoría, rellenar, tiene que, tiene que venir, a buscar liquidez, para subir, de hecho, si él toca, y yo, se lo prometo, yo lo voy a comprar, con un lote, para ver, ¿qué va a pasar? Si él llegando, en esta zona de 50, voy a comprar, y lo voy, voy a comprar, y voy a apagar el computador, cortar el internet, la luz de la ciudad, y no voy a ver, el gráfico, hasta aquí, o perder todo, no, no lo voy a hacer, pero voy a poner, un listón, pero, la teoría es, que él va a rellenar, ahora, pasado la teoría, la análisis, ¿será que él va a venir, a testear de nuevo, para subir, a buscar liquidez? Tenemos una OV, por aquí, justo en el 50%, y ojo, mira esa OV, mira que cosa linda, el 100%, de esta vela, es el 50%, de la OV anterior, y casi siendo, un 0%, de la otra OV, que formó, mira como está, todo medio exótico, confluyendo con, con las cosas, el mercado, es el mercado más fácil que él, y eso se repite, o sea, es probable que este, digamos, esta zona, con este mismo movimiento, en la, en la OV, que viene una detrás de la otra, se repiten, de la misma forma, se repiten, se repiten, y no solamente en ese par, se repiten en otros, mira el B1000, alguien me comentó el B1000, el B1000, para mí, es, al revés, yo siento, que el B1000, vamos a analizar el B1000, vea la diaria, aquí nosotros tenemos, la OV, la primera cosa, que yo voy a hacer, es marcar, la OV, el indicador, por lo que yo veo, marca la V, la segunda V, voy a marcar aquí el 50%, y voy a marcar aquí el 100%, ya tenemos, una OV, por lo que yo estoy viendo, hasta el momento, el B1000, ya está rompiendo, con fuerza, con fuerza, segundo la teoría, segundo la teoría, del Stanley, para el B75, que yo estoy forzando, que funcione aquí, si el precio, rompe, ese soporte, ese soporte, de vela, de área, él va, al infierno, pero ojo, aquí, a la 11.043, tenemos una posibilidad, fuertísima, de entrada, en esta zona, muy fuerte, para hacer, unos dos, o tres, Spikes, o vela de M15, porque debería, respetar esa zona, porque insisto, son, muy fuertes, estos tipos de zonas, y va a confluir, con esta zona, que está aquí, pero insisto, si se rompe, es infierno, y se respeta, va a seguir subiendo, yo no entraría, en ese momento, en el BOMB, y ese otro, aquí, mira, que es la misma, es lo mismo, que el CR500, pero al revés, el CR500, nosotros estamos esperando, que se baje, y el CR500, esperando que se suba, pero prácticamente, una formación, muy similar, que estamos viendo, las dos, una cosa, que funciona mucho, toda vez, que el rompe, una estructura, chau, aquí, oh, mira aquí, mira eso, mira eso aquí, rompimiento, retesteo, chau, buenísimo, Bujona, buenísimo, buenísimo, que nosotros tomamos, tomemos entradas, muy precisas, entradas que, que sea un grupo, que entremos con dos lotes, tres lotes, diez lotes, que ganemos, que entremos con diez lotes, perdemos menos dos, menos tres, menos cuatro, menos ocho, menos doce, menos vinte, de repente, es paicazo, esperamos, aguantamos, vela de mi quince, con diez lotes, cento cincuenta dólares, en quince minutos, y yo quiero eso, pero quiero, que lo hagamos todos, no nos sirve solo de uno, alguna duda, en relación a lo que estamos viendo, voy a mostrar aquí algo para ustedes, para la grabación, para que me crean un poco, aquí estamos, exactamente, del vela de día, y él me está explicando, por qué, el gráfico, por qué el precio, se reacciona, mira aquí, ahí está, aquí, fíjense la vela, él marca, la depósito, César, mira, él marcó esta vela, lo ven, el cincuenta por ciento, de esa vela, y cuando estábamos analizando, pasó eso, el V75, él bajó, fíjate que hubo una bajada, él dijo, si el precio, fue aquí, dijo, si el precio termina, por debajo, si yo adelanto, el video, te lo van a ver, dijo, si el precio termina, por debajo, de esa zona, él va a venir, rellenar esta zona, y además, si termina, por debajo, de esta zona, él tiene que rellenar, esta otra zona, eso aquí fue el día, eso aquí, eso aquí es la fecha, cierto, día 24 del 5, mira el V75 ahí, ustedes van a ver, que le bajó, te van a ver, pueden mirar, el V75, ustedes van a ver, que subía, pero las mejores entradas, era hacia la baja, y fue solamente, considerando eso, y las análisis, después que nosotros hacemos, donde está, aquí está, el Crash 500, chicos, la subida, aquí, no me deja mentir, recién lo vimos, él me dijo, esta zona, era muy importante, para el Crash, 75, día 24 del 5, ustedes van a ver, que aquí, hay una gran subida, mira, la vamos a ver ahora, y van a ver, que aquí, es la Fibonacci, que yo le dije, que vino, y subió con todo, y él me molestó, porque el precio, venía aquí, dijo, cuánto está ganando, y yo le decía, poquito, ahí el precio llegó aquí, dio unos spikes, así gigante, y él me dijo, yo apuesto que salí, porque te da miedo, y está ahí, ustedes están, pensando que spike, es lo que da plata, no, pues análisis, y eso aquí, todavía está subiendo, subió hasta esa zona, que parece, un lugar está donde subió, o sea, lo que yo hablo con ustedes, es base, es con base y fundamento, aquí está, ¿cuántos? 500, ahí está la subida, mira la, mira la cantidad, que subió esa análisis, considerando exactamente, lo que yo estoy hablando, con ustedes, me dijo aquí, si esta vela, de aquí para abajo, no rompe para abajo, esto va a subir, hasta esa zona, ustedes están viendo aquí, en el video, dejé grabado, el día 24 del 5, yo no puedo reproducir, ese video, porque aquí nosotros estamos hablando, de unos proyectos personales, ahí que vamos a hacer, ok, pero después yo lo voy a pasar, estos estudios, ahí está, ahí está, ustedes están viendo, dijo, ese es un, de los posibles movimientos, con TPs, en esta zona, ¿no ven? Día 24, hoy, ¿qué pasó? TP1, y está aquí, TP2, ya, y lo mismo, él me dijo ya, dijo, que ahora, esta vela va a decidir, si esta vela, termina para arriba, chicos, compren, vamos a ver, pero si esta vela, sigue con ese movimiento, y vamos a ver, cómo se termina, eso aquí va a bajar, el problema ahora, es que, la mitad del día, de hoy, hasta mañana, cuando se termina, esa vela diaria, esto aquí puede venir, subir, venir, subir, venir, subir, quedar ahí jugando, quedar ahí jugando, quedar ahí jugando, y esta es la vela, que va a decidir nosotros, va a haber muchas entradas, hay miles de entradas, en el V75, yo estaba esperando uno, ustedes lo vieron, no se me dio, yo estaba esperando, 2015, yo estaba esperando, aquí, no entré, el idiota, no entré aquí, ah, 50 de la Fibonacci, 50 de la Fibonacci, eso, dudas, aquí estamos viendo el video, estamos viendo cómo se cumplió, qué otra cosa estábamos analizando, bueno, ahí está él, ese es él, vamos a estar, es sequísimo en binarias, aquí es una luna, que entró con una semana con él en binarias, y está ahí ganando todo, esta es la clase que yo estoy haciendo con él, y me dio un consejo, que yo le voy a dar a ustedes, ya lo di, hoy está grabado, es, ¿sabe lo que no va a ser rentable en ese mercado? no es un spike, no es un spike, no es un spike victorioso, no, lo que va a ser, nuestro rentable en el mercado, es saber analizar, de forma correcta, el spike, los cazadores de spike, me dijo, y es cierto, más pierden, do que ganan, yo aquí le voy a hacer una pregunta, y vamos ver quién me va a responder, el Braga, compró, a 50 dólares, una pelota, vendió, esta misma pelota, a 60 dólares, luego, el Braga, exótico, vio, una nueva pelota, a 70 dólares, compré, y luego, vendeu, la misma pelota, a 80 dólares, ganei, cuánto que ganei, quem me sabe, dar la reporta, no, no, pero en serio, compré, a 50, y la vendí, a 60, que dicen pelota, luego vi otra oportunidad, y compré una 70, y la volví a vender, a 80, yo ganei, seguro, qué más quiero arriesgarse, chuta, eliminé la cuestión, qué más quiero arriesgar, gané o perdí, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 80%, 80%, cuánto gané, cuánto, gané plata, o no gané plata, pregunta, gané plata, o no gané plata, gané, gané, ya, tanto, gané, o no gané, muchachos, B, Braga, compro una pelota, a 50 dólares, mira eso, chicos, Braga, exótico, vendeu, a 60, gané, Pias, tengo 10 dólares de ganancia, luego el exótico, compra de nuevo, hasta que fue, le descrevé, a 70, estoy ganando nada, cuánto gané la pelota, 70, y yo solo gané 10, 10, yo tenía 50, ¿están entendiendo? aquí, yo solo gané 10 dólares, estoy comprando ahora 70, ¿estoy ganando plata? ahí está metiendo 10 más de capital, ¿estoy ganando, o estoy perdiendo? ahí ya perdió 10, ¿ves? como el mercado engaña a nosotros, ahora, ¿qué hago yo? la vendo, con 80, ahora quiero ver, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? ahí recuperó su 10 y quedó en cero, demoré una semana, hacer todo ese procedimiento, ¿való la pena? no, aprendió, bueno, por lo menos, pero no valió la pena, perdí mi tiempo, y eso es lo que pasa, en andar cazando spike, fíjense ustedes, que la mayoría, que cazan spike, la mayoría, gana, gana, y después, pensa, por la euforía, que ya dominó, una técnica cazadora de spike, me incluyo, y al final del mes, o va a ganar menos, va a ganar muy poquito, o va a perder más que ganar, porque la mayoría de los spike, nosotros vamos a salir, saliendo, saliendo, va quitando, va quitando, va quitando, lo que ustedes ganan, mira el resultado de hoy, con la entrada simple, no publiquei, creo que no publiquei, el resultado, no publiquei, aquí está, les pregunto, es mejor, eso, o do que entrar con tres lotes, con un spike, que le va a dar, eso, mira, tres lotes, le va a dar, eso por tres, ¿me entienden? por eso, me está haciendo, mucho más rentable, entrar en M15, do que M1, no estoy diciendo, que ustedes tienen que hacer así, estoy diciendo, lo que a mí, me está funcionando, mucho más, porque me da la posibilidad, de poner una tasa, más fuerte arriba, poner una tasa, Snipe, entrar y salir, y perder muy poco, do que entrar, de esta forma, que yo entraba antes, con varias tasas de 1, en cualquier zona, lo que yo le dije a ustedes, ya les he mostrado 20 veces, funciona, y funciona muy bien, la 61 de la Fibonacci, entonces muchachos, es eso, yo aquí, estoy esperando lo siguiente, con esta vela, para entrar, yo voy reentrar, ahora sí, voy a ser exótico, en la LVC, aquí, vamos ver aquí, que estoy esperando, en la LVC, me gusta mucho, tomar, la última zona, la última vela de M15, y ver si me va a dar, la oportunidad, en esta zona, ok, como aquí, es una estrategia, más cazadora, yo entro, pero es tan rico, entrar así, que yo aquí, ya estoy fuera, de la jugada, y no pegué nada, pero no estoy cazando, un spike, yo estoy cazando, que el precio, haga una corrección, y venga, en el TP3, pero aquí, ya pasó algo, que a mí me incomoda, una, dos, está viendo, él ya hizo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora probablemente, él pueda venir fácilmente, hacer el famoso ABC, y seguir subiendo, entonces, en este momento, yo estoy esperando, para ver qué va a pasar, para ver si realmente, ya es el momento de bajar, o él va a hacer un ABC, para después seguir bajando, ¿qué piensan ustedes? yo veo esto aquí, muy armonioso, llegará aquí, y va bajar, quizás va a dar, unos par de spike, otros par de spike, pero puede hacer, el famoso ABC, ustedes conocen el ABC, ¿no? bueno, perdí, no gané nada, en esta dinámica, que yo le acabo de hacer, eso sería muchachos, yo estoy aquí hoy, para responder dudas, porque la próxima semana, empezamos a ver, eso, Fibonacci, es lo que yo estoy aprendiendo, con el Starling, para tener análisis, más macro, análisis más, oye, voy a entrar aquí, esta cosa va a bajar, sí o sí, yo quiero empezar, a entrar así, dos pares, que yo estoy operando, también, el V75, estoy aprendiendo, para el V75, ya lo he comentado, siempre trazo, mi línea, espero retroceso, y me voy con el precio, y los cambios de estructura, es la única forma, que yo sé operar, ah, mira como bajó, el V75, mira toda la bajada, que dio, mira esa bajada, que dio, cuando nos estábamos, analizando, del día 24, aquí, aquí, para que no me dejen, mentir, me dijo, que iba a rellenar, la zona, y aquí está, día 23, día 24, mira, cuánto bajó, por eso, que él gana plata, y otro día, no gana nada, mira la cantidad, mira la, la, la eficiencia, de una análisis, recién lo vimos, en el video, pero me dijo, que el precio, superando esta zona, le iba a bajar, si el precio, terminara por abajo, y ahí está, por eso, entra con mucha fuerza, día 24, 23, 24, por ahí, vamos a chequear, el video de nuevo, día 24, cuando estaba recién, va a bajar, mira, venía subiendo, recién se cambió, la estructura, para bajar, día 24, del 5, de 2021, a las 2, y 51, con 21 segundos, de la carta, yo este video, lo estoy viendo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sesiones operativas, yo estoy, yo, como ustedes saben, yo estoy operando, un fondo de inversiones, de hecho, voy a hacer una de las puertas, del fondo, y, dejo mis zonas marcadas, como lo estoy haciendo, ahora, ya lo marqué, mis crash, ustedes lo vieron, y voy a entrar ahí, pero, yo voy a hacer un cambio, yo me voy a cambiar, yo me voy a cambiar de casa, y ahí voy a empezar a operar, todos los días, tres veces a la semana, sin o sin, en las mañanas, a las 7 y media, de mi país, a las 8 de mi país, por YouTube, lo voy a hacer, ok, y en las noches, podríamos, por ahí, buscar alguna que otra entrada, pero tres veces, en la semana, va a ser como un horario, comprometido, con la gente, con el público, y yo voy a operar, todos los días, en, todos los días, no, tres veces a la semana, tres veces a la semana, en la mañana, me gustaría hacer, un maratón de operaciones, 24 horas operando, no sé si ustedes lo quieren, algo que yo lo vengo prometiendo, desde el año pasado, pero sería 24 horas operando, un día sábado, un sábado para domingo, y la idea, por ejemplo, que yo opere, unas cuatro horas, y entra otro trade, y operar cuatro horas más, y así va, y nosotros estamos ahí, comiendo el mercado, una vigilia, no, exacto, desde el próximo mes, mediados, fines del próximo mes, ya empiezo con eso, sí o sí, poderoso, ustedes, ustedes me conocen, hace más de un año, que saben como yo soy, yo muestro las cosas, descaradamente, no ando con nada, oculto, se pierdo, pierdo, si gano, ustedes lo ven, voy a decir algo, es mucho más fácil, tú, trabajar con, con mucho dinero, do que trabajar con poco, por qué, imagínate ahora, el crash, aquí, es simple, no se dio en esa zona, ahí tú ya viene, identifica, vamos suponer que aquí, está mi segunda OB, aquí tú vas a ser como si fosse, un martingala, tú vas a entrar mucho más fuerte, y sabemos como son los spikes, que te salgo una vela grande, de 2015, recuperaste, quedaste con un 50% de ganancia, que perdiste aquí abajo, a mí me pasó una vez, yo perdi, perdi dos operaciones, y después se dio, y se dio, y triplicamos, hicimos como martingala, entre comillas, entra más fuerte, pero no voy a perder tanto, porque mi stop está siempre, un 15%, ustedes lo han visto, mi stop por ahí, si yo entro, aquí, aquí también, mi stop es muy corto, por eso también, complica el copio, yo no sé trabajar, con un stop largo, mira mi stop chicos, mira mi stop, como él es cortito, vamos suponer, que yo entrei, aquí en esta vela verde, ya va a bajar, va a bajar, tiene que bajar, y yo voy, y entro aquí, voy a dar un zoom, perdí la entrada, entrei la vela verde, mira mi stop, aquí va mi stop, ustedes están viendo, si yo entro aquí, tiene que dar hasta esa zona, si no yo saigo, pero hay gente, y yo los admiro, porque tienen mucho más huevos, y ovarios que yo, aguenta, y ahí el precio se da aquí, y baja con todo, pero yo no sé hacer eso, no es mi forma de operar, mi stop es muy corto, muy cortito, por eso es así, y fíjate que abajo de la fibra, yo tengo otro stop, y también, mira, que también tiene que ver con, dependiendo de donde trazo la fibra, me va a dar lo mismo, el de arriba es un, un porcentaje X, y el de abajo es de 15%, no sé entrar, con más que eso, no sé, ah, yo traje más la fibra aquí, es así, ahí está, ves, ese es mi stop, y aquí está mi TP, lo rico de esa fibra, que cuando te respeta un teto así, ella no mínimo va de regenerar la fibra, y va llegar a la TP, fija hasta aquí como llegó, de hecho llegó aquí a la TP 12, llegó a la TP 3, y sigue llegando a la TP para abajo, esa es la gracia de la fibra, que tú también vas a aprender con nosotros, yo hablé con el doy, no sé si está por ahí, mira, él ya salió, hasta, hasta salió de ahí, mira el Facebook, mira lo que hace Telegram, muchos usuarios repostaron esta cuenta como estafa, o cuenta falsa, por favor ten cuidado, especialmente si te pide tu diálogo, nunca responder a nosotros, yo soy así, transparencia total, no soy el mejor trader, pero soy un trader que estoy odioso, para hacerle mejor, yo no quiero ser, yo no quiero, mira, yo no quiero ser, un extra, en el sueño de otro, yo quiero ser protagonista, de mis propios sueños, yo quiero quebrar, yo quiero romper, una cadena, de pobreza, una cadena de vivir, una clase media, no, yo sí, quiero ganar mucho dinero, ayudar a muchas personas, y para eso, tengo que sembrar, mucho, para que nosotros podamos cosechar, mucho, mira ahí el Juan, muchas gracias Juan, el Juan ahí está dando, un gran testemunho, el Juan ni me conoce, el Juan lo vengo conociendo, hace un mes, y mira la confianza, nos pasó la plata, fue un capital importante, ya chicos, un capital importante, no te estoy hablando, de 100 dólares, 200 dólares, y ya teve, su rentabilidad, en el primer mes, y si alguien sabe por ahí, que no sabéis, así que es eso muchacho, muchas gracias una vez más, espero haberlos ayudado, necesito ayuda por favor, con los nuevos César, por ahí, Rodrigo también, necesito hablar con Rodrigo Aroni, que está por ahí, pero ayúdame, ayúdame, a que sigamos todos avanzando, y por favor, si alguien no está ganando, si alguien está teniendo dificultad, si está perdiendo por un tema emocional, o por un tema operativo, habla con nosotros, háblame, conversa, y veamos como poder, ayudarlo de una forma más directa, una forma más uno a uno, una forma más, cuando empiecen las operaciones en vivo, a partir del mes que viene, viene ese mes de ahora, que es un mes de cambio, para mí del otro mes, por favor, no se queden dependientes de eso, esperando que yo entre, para que entre, no, tienen que hacer sus análisis, tienen que opinar, tienen que participar, porque eso es lo que va a ser rentable, no es un cop trade, no es un fondo, no, lo que, quiere vivir de trade, tiene que ser así, ok muchachos, no sé ahí, si alguien tiene alguna pregunta más, recuerda, yo siempre hablo yo, de pronto me va a decir, hey, Manuel si molesta, no, no, así tiene que ser, dale, no, nada, quería preguntarte, bueno, al final, no sé si tú, o César, nos va a ayudar con, lo básico, bueno, en el grupo, me imagino que ustedes avisan, espero que sea, pues, lo más pronto, con los demás, no sé, mañana, domingo, lunes, pero sí, con toda, con todo el ánimo, para, con la libreta, voy a apuntar todo, voy a escribir todo, para que, pues, claro, prepárate para la próxima semana, pero con César, también me va a estar ayudando, pero hay varias personas nuevas, ahí, que están pendientes, hay unas personas nuevas, queriendo entrar en el VIP, también, que hay que ver si los acepto, no, pero ya de la próxima semana, vamos a estar full con eso, Manuel, no se preocupe, darte un tiempo, uno o dos meses, para aprender bien, y empezar a ganar full, y va a ser por mérito, después que tú aprendes el básico, ahí ya queda mucho más fácil, pero aprendiendo la base, el piso, ya es un, un gran espacio, es una gran caminada, listo, mi hermano, gracias, claro, y exactamente eso, es la ventaja, y voy a activar de nuevo, el canal de YouTube, que voy a hacer clase de cero, desde lo más básico, en portugués, en español, así que es un buenísimo momento, yo solo tengo que decidir, algunas cositas aquí en la casa, para retomar eso con fuerza, eso sería todo, chicos, saludos a todos, Joel también por ahí, no la había saludado, toda la gente de Brasil, así que, Medardo también, Medardo, ¿cómo le ha ido? ¿todo bien? Buenas noches, pues aún, este, no he podido practicar mucho, pero ya, este, ya ahorita tomándolos, aquí tomando el zoom, y, viendo como, como son los análogos, de aquí a domingo, voy a subir dos clases de YouTube básicas, que es lo que nosotros ya le hemos visto, así que atento. ¡Gracias!